que pasa pues ahora soy Kilyetagmo aquí de vuelta con un nuevo juego bueno un nuevo juego no es nuevo juego el juego que ya traje hace mucho tiempo al canal y bueno con el rollo de que se traen hace poco las películas de Deadpool que fui a ver y me encantó hay un juego muy guapo llamado DC Universe bueno como habré imaginado puesto por el título del vídeo en el que bueno es del universo DC DC Comics si es Superman, Batman, Wonder Woman, aquí veis Deadpool es de Marvel pero vamos a intentar crearlo aquí es un juego MMORPG muy chulo a partir de cierto nivel se vuelve muy fight to win pero bueno yo tengo yo siempre me he creado villano o héroe Deadpool no sé si creármelo en villano o en héroes siempre me he creado héroes siempre me sé los mapas de los héroes y demás Deadpool en realidad cuando empieza la cómic empieza como villano pero luego es un héroe o un anti héroe es un héroe que mata de hecho la película no es malo así que voy a crear un héroe voy a crear un héroe voy a quitar la intro porque copyright puede hacer el copyright bueno hombre vamos a ver cómo me lo puedo crear porque esto es gracias panadero por venir hasta ahora esto era un coñazo a ver el editor está muy chulo el editor está muy chulo vale pero hay que saber hay que saber moverse acrobata mediano acrobata pequeño acrobata grande sí porque Deadpool era grande vamos propio inspirado en aquí te puede inspirar en Batman en Superman en Catwoman veis aquí te puede parecer a alguien mira como mola hombre Deathstroke ya no está aquí tenemos aquí tenemos ya a nuestro amigo Deathstroke parecido a Deathstroke lo que voy a hacer es cambiar el traje cuerpo apariencia que feo a ver coño uy pero humana claro el siguiente no atrás pelo otro otro pelo la cara la cara la cara es fea de cojones no en ese mismo la cara es fea de cojones cosa mía la cara es fea de cojones bueno a ver la cabeza podemos cambiar un par de cosillas hombre no se va a parecer al 100% pero vamos a intentar que se parezca vale vamos a intentar que se parezca vamos a ver ahora cambiaré los colores yo creo que si cambio antes los colores va a ser mejor equipo paleta color 1 creo que sea rojo un rojo un poquito más clarito vale el color 2 creo que sea quiero que sea negro ahí está y el color 3 creo que sea un rojo un poco más oscuro así vamos a ver y otra botas que encima la han puesto la botas más fea que hay es que te cagas la pata abajo menos mal que me sé de los trajes que hay y si fuera que hace cosas muy chulas vamos a mostrar y ahora equipo apariencia esto no es nada no voy a cambiar eso porque es una gilipollas equipo personalizada cabeza bien esto es el color que no quiero color quiero que no quiero pero equipo coño equipo ahí está hay mucha me encuentro el suyo hay un montón vale hay una hay mucho y bueno si encuentro alguno que se parezca no es por nada pero este se parece al de a más neto vamos si encuentro alguno que se parezca más que a ver el de arriba se parece bastante una cosa como es hombre como hay un montón de más caras pues mira tampoco se muera tiene que haber alguno que se parezca este este es ahora mismo el que más se parece a dispul vale este es ahora mismo el que más se parece a dispul vamos corriendo bueno ahí va emblema emblema no voy a ponerme ninguno torso vamos a ver porque el torso no es este mola pero molaría si tuviera si pudiera ponerme algo debajo lo del arnés de batalla vamos a ver porque hay bastante es muy chulo hay bastante es muy chulo ya digo estamos estamos con esa para que sea 100% igual a este mira este vamos a dejar espalda mochila espalda a ver creo que había algo guapo nada ahora nada corto mochila nada partido nada nada lo que lleva atrás son las son las de esas nada nos vamos a poner algo así guapo este es el suyo este es uno que le puede venir muy bien joder yo digo hay un montón que se puede elegir yo digo el juego es gratuito y lo tenéis en eso tenéis en stream vale voy a ponerme voy a ponerme es que no sé venga apoyate este luego siempre se pueden quitar que es algo que es lo bueno no cintura agarrotado nada era era el que usa uno uno que se pare casi con munición mirilla que era muy guapo motero ese mola este es el suyo para militar si porque después lleva mucho lleváis toda la munición pero bueno vamos a ver si hay otro este pierna ahora hay que poner el suyo también hay que poner el suyo que lo hay no me acuerdo como se llamaba el otro el que tiene pero bueno seguramente cuando demos con el mismo saldrá la línea saldrá y todo y demás si porque tiene el borde negro y el borde negro va a salir seguramente o eso espero si no pues mira si no pues vamos para atrás y miramos y miramos a ver a ver como se llama el que le hemos puesto pues no creo que poner el color si porque el suyo el de la el torso se llama línea de camiseta se llama línea de camiseta colores equipo esto a ver esto es ah pues también pues esto coño ahí está no aquí está el fallo vale aquí está el fallo aquí está el fallo aquí está el fallo puedo llevar aquí está el fallo mayor vale ahora sí con ahora no equipo piernas y vamos a buscar la suya esperamos que la haya mucho bien estas son las suyas la línea a ver no hay 100% de pool pero pero bueno y esto igual y esto igual y esto igual informal para milita para milita para milita bueno más o menos más o menos más o menos más o menos es de pool vale ahora modelo acrobata grande moralidad villano la verdad es que tiene personalidad seria una personalidad para determinar el comportamiento social coqueta poderosa cómica cómica mentor no esto se va a poner villano no héroe mentor batman porque él usa cosas técnicas así en batman arma si hubiera dado mano agarre doble esta movimiento acrobacia porque no vuela acróbata bueno ahí va no ahí está selecciona moralidad de héroe o villano héroe cómica batman ojo tecnología supervelocidad acrobacia joder agarre doble vale pollata siguiente ahora this pool va a tapillar seguro vamos a ponerlo killer pool joder la madre que te parió que me coman huevo killer samus pool no lea pool jr me cago en tu dpks vale dpks si no cabrones bueno que pasa cosa os invito a que busquéis la intro por google por youtube y veáis la intro que está muy chula vale bueno vamos a ver ahora viene una mierda no sé si la han quitado ahora viene una especie de tutorial donde te hacen explicar un poquito como se hace la cosica y no gana mucha skill hasta que esta tutorial ya te capa de aquí me hago mal hijoputa me haría que se pusiera atrás la arma no sé vamos 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 estamos jorven para acá ven yo siempre yo siempre me he hecho gente que vuela con super poderes tipo superman tipo de hecho tengo una serie jugando con con mi amiguete que es de wolf llamada la super choni que la podéis ver también por ahí aunque seguramente bueno estará el vídeo detrás puesto la lista de 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 eso así que no no será complicado encontrar por cierto ahora que me doy yo cuenta ahora que me doy yo cuenta ahora que me doy yo cuenta vamos a ponerlo en alto que cabrón eso wow vale vamos del cañá ahí espadas o limpio hay que decir si te pones a pensar te va a crear un te va a crear un superhéroe y no te va a crear un tío con espada pero claro no te pones a pensar en que hay en que hay peña que eso que usa armas y son superhéroes me han dado un eso que si quiero pero creo que había había un modo de que se me vea la apariencia como yo quiero había un modo bueno eso luego ya lo vemos escapa usando no sé qué ah vale a la huevo he pillado una nueva táctica me han dado una cosica empujo en láser vamos a cogerlo sí por qué no vamos a prenderlo a todas a todas las unidades el sujeto ya no está en los pasillos principales registrar la nave vale lanzo una especie de mierda no sé camiseta cubierta de silicio pero ya me están cambiando el traje porque me lo estoy mejorando siempre se puede volver a poner el traje como estaba antes se puede quitar la apariencia como si como quiera que corra si me estás atacando eso pasa más ahora mismo el teto del torio hay un coñazo puesto que no se va a ningún otro héroe y puesto que que bueno hay que hacerlo sí o sí luego te dice que esquives que mierda vamos es normal lo bueno que te van dando equipo para pillar experiencia está bien la verdad también van a probar al al que te acaba de crear porque si no te gusta lo borras y te crea otro no hay ningún problema al final que me he creado un de este mediano mediano pues sí me he creado un mediano que soy un puto crío no me dan cuenta me he creado un dispul crío ahí delante hay una red de alta seguridad ve pero ten cuidado sí sí que tengan cuidado conmigo ¿qué es lo que has visto? tanto para eso y me han tirado un coche que hijo de puta quien le ha tirado un coche de policía a otro es que sea un hijo de puta para eso entrega de cargamento de cargamento de artículos de la tierra a todas las unidades a vuestras posiciones contened al cero mal aquí en 10 por ejemplo a ver como os digo esto en Marvel a los que tienen poderes se llaman mutantes en 10 se llaman metohumano por eso me hace que digan detener al ser humano porque se cree que es un ser humano este pone vale la mía no me baja así que sin problema luego los guapos del juego te dan muchísimo combo de hecho yo tengo una tía la super chonny la que tengo en la serie que como si fue super nana si va a hostia va a hostia pero su su elemento es hielo creo que la mía era hielo va a hostia y la verdad quemó la tela te dan te dan un montón de te dan un montón de esto de como se dice de combo de skill lo va mezclando y queda muy chulo es verdad juego mola este gutal lo superaron mola el juego no nos vamos a engañar vámonos de aquí yo digo esto si no habéis visto la intro vais a estar un poquito perdidos alerta actividad humana detectada en las proximidades ya estamos vale le reúntame la unidad de habitada de brainiac porque me venga hombre vamos a venir meter el coñazo este a ver si me hago tutorial antes de que acabe el vídeo hombre mi historia siempre lo que hago está la metro ya vale rompe el bloqueo de los bloqueadores de brainiac ahora me mandan peña y tengo que y tengo que hacer eso el tutorial perdón vamos vamos no voy a venir ahora tengo armas y acrobacias agarre doble me pueden enseñar el combo Vamos a ponernos esto Tengo este Un combo nuevo ¡Vámonos! ¡Que te buroco! ¡Que te buroco! ¡Que te buroco! Ahí, ahí Ya nos corteamos Sí, también tengo juegos de Deadpool Que claro, no es lo mismo Nunca van a pasar a juegos de Deadpool, la verdad Las defensas de la nave quedarán inutilizadas Y podremos abordarla Y sacarte de ahí Y se pasaron de ese con remolinos O no sé ¡Vamos! ¡Venidme todo! ¡Venidme todo! ¡Que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Ay, que maldito! ¡Ay, que maldito! No dejéis que el prisionero llegue a la sala de control del arma principal Cualquier daño en los acoplamientos energéticos podría desestabilizar la nave ¡Que cinturón más feo, eh! A ver si luego me averiguo como era para quitarme Para que guarde la apariencia Porque hay un modo De que se quede la apariencia que tenía puesto por defecto Así, tú te vas a poner aquí Pues no te gusta Y quieres guardar la apariencia Pues pueda ser Vamos a daño 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 Abre ¡A la mierda! Contra la botella de Breinia Breinia La botella Vamos a ver Vamos a ver La botella ¿Qué culpa tiene? Para que haya su feo Toma, 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 toma Toma Toma, muérete ya a su feo Porque va a ser mejor A la mierda Capa, te quita con Silintium Es que, no lo digo Van a una capa Pero que quiero saber Cómo se desactiva Qué estúpido ser humano Te condenarás a ti mismo Caerás junto a esta nave Hay un modo que va a desactivar lo que se ve Habla así No nos marcharemos hasta que acabemos con esta nave Para siempre Si quieres una pelea Aquí me tienes No podrás desafiar lo que se es de Breinia Entrégate O te destruiré ¿Qué dices tú? Ahora hay que ir a reventar Esto ya es por pillar experiencia Ya está Esto es reventar y ya está Hasta que a Superman se le infla los huevos Digámonos Porque otra cosa no es ¿Qué tú sabéis? Esto no es Esto no es Esto es fanservice Paca, bicho Y no creo que me atangas Yo creo que aquí Vestruelos todos Vamos a Reventar otro leche Vamos Superman Hijo mío Meto ya la guindita que te pone Lucha contra Superman Oh, es lucha contra Superman Buen trabajo Brainiac no contaba con que te escaparas E inhabilitaras una vez Ahora usa el teletransportador Para volver a la ciudad Tenemos trabajo Vamos a ver J Vale, completa Pusa J Desempeñada Vale Pusa J Vámona La quito La quito Porque no Eso Ya digo Ahí J Tiene muchísima instancia Tiene muchas misiones Mucha T One Pushman No No, no, no Yo quiero desactivarme esto A ver Cambiar No Como era Estilo Estilo Era Era estilo Esto era el estilo Esto es el estilo Era en capa Espalda Nada Aquí está Cinturón Nada No Este Mano Este Lo guardo Y ahora Deep Push Bueno, mi personaje Siempre pasa así El arma es una puta mierda Me voy a dar un duelo Pero vamos a ver Hijo mío Con poca me voy a dar un duelo Si no veo que no tengo No veo que no tengo capaz de apariencia Lo jodido Que me lo he creado Creo que me lo he creado Y nada No veo que se vea Que es muy pequeñito Pero bueno En fin Ya veis El juego como es Ya bueno Que ya tenéis muchos vídeos de esto Y eso No deja crearse más Hubiera molado Podría poner aquí La bandana que lleva en el pecho Y demás Pero bueno Es lo más parecido Que se puede crear A un Need Pool Hay muchas configuraciones Hay muchas cosas guapas Que se puede hacer en el juego Y bueno Es gratuito Ya lo traje Pero os lo he querido Por ver Trae como para Como para reflotar el juego En el canal Para que lo veáis No quiero decir Que vaya a traer guía de esto Para nada Algún día si juego Jugaré con mi otro personaje Que tengo con más nivel Tengo hasta casi todo Pero bueno O tenía Porque ya no sé Porque no se me loguea Idea Lo dicho Esto es DC Universe Está en Steam Y es gratuito Y podéis jugarlo Gratis Y like y favoritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!